¡Chilla! Es importante, el Papa representa no solamente, diríamos, una concepción religiosa, sino para ellos representa de alguna manera a Jesús aquí en la tierra. Ellos van a asistir, por ejemplo, a la misa, ellos han estado preparando la llegada también del Papa en actividades religiosas, etc. Entonces yo creo que es importante, como para todos los mexicanos, también para nuestros niños, para los niños de la calle, la visita de su Santidad Juan Pablo II. ¡Gracias! 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 Recibir más que nada el espíritu del Santo Padre y este... O sea, con eso tener un poco más de experiencias, ¿no? Es el que se siente estar casi cerca del Papa. ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Tómalo porque se pasa!